Y todo lo que habíamos mencionado, ya estamos en comunicación con él para que nos cuente, ¿sí? Acerca de todo esto. Junior, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Perfecto, 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 Junior. Contanos, por favor, acerca de tu situación, lo que estás viviendo. ¿Vas a estar presente para el próximo ritmo, en este caso para el baile del caño? ¿O cómo viene la mano, Junior? Contanos, por favor. Bueno, antes que nada, les cuento que yo estoy trabajando en estos momentos. Estoy acá en un hotel tocando. Salí un rato del show para poder atenderles a ustedes. No estoy pudiendo ver el programa, no sé qué están hablando, pero en base a lo que me está ocurriendo a mí, les quiero contar que justamente en estos días les hice llegar el justificativo médico de dos semanas que me imposibilita bailar, pero no así poder realizar otro tipo de actividades, ¿verdad? Como si fuese, como podría ser la radio, la tele, algunos shows también, que no ameritas muchos movimientos y mucho esfuerzo. Bueno, eso significa entonces que no vas a estar en el próximo ritmo. Y no sé cómo se va a ir presentando la cuestión. O sea, ahora estoy muy medicado y gracias a eso no siento mucho dolor. El postoperatorio fue mucho más doloroso que la previa. Digamos, la operación en sí no dolió tanto como fue el día siguiente, ¿verdad? Que pasé muy mal, me volví a internar, de urgencia, fue muy complicado. Uno pues no elige de qué enfermarse ni tampoco el momento. Ahora esas cosas pasan y coincidieron con la competencia, pero las ganas están siempre. Acerca de lo que había dicho Fabio Martínez Jr., de que te tenías que retirar de la competencia, que estabas como en ridículo dentro de Baila conmigo para hoy, ¿qué opinión tenés al respecto? Porque también el viernes Fátima, Fátima tu novia, contestaba a Fabio Martínez. Queremos escucharte. Bueno, sí, me llegó la información, escuché, leí por ahí y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque hasta lo que yo sé encontrar todo lo hice con Fabio Martínez para que ella tenga que decidir si yo continúo o no. Me parece un poco descabellado o no llamarlo desubicado, simplemente descabellado que ella tenga que opinar de mi continuidad o no, ¿verdad? Eso lo deciden los directivos del canal en este caso o los que están encargados del programa, ¿verdad? Para mí el tema es muy sencillo, uno no lo dice el momento ni de qué enfermarse, ¿verdad? Si yo por mí quiero estar sano, imagínense ustedes cómo me afecta también esto a mí, faltar a todos mis trabajos, no es nada sencillo, pero igual estoy tratando de cumplir en la manera en la que puedo, ¿verdad? Bueno, aparte del día de mañana, sí, bueno, aparte obviamente de la producción del programa, el que debe de decidir si continuar o no sos vos. Totalmente, yo voy a continuar porque cuando yo tomo un compromiso lo cumplo la validad. O sea, en eso estamos, ¿verdad? Claro, Junior, Fabi decía que tenía un gran aprecio y una gran admiración hacia tu persona y como que lo que estás haciendo en el baila no suma a tu carrera, al contrario, es como que te ves algo de ridículo, decía Fabi. Mira, si el baile de los míos no me sumaba, definitivamente yo no lo aceptaba. Yo creo que este es el momento indicado como para tomar el tipo de compromiso que amerita mucha responsabilidad y mucha dedicación y los resultados están a la vista. Cuando uno se pone a ver los posteos, por ejemplo, creo que la pareja que más comentarios tiene somos nosotros y por ende, si no me falta laburo ahora en este momento, un domingo a la tarde, imagínense ustedes, lo que sería este final del año y todo el verano, ¿verdad? Es una gran vitrina el baile conmigo de Paraguay. Estar acá es importantísimo. Definitivamente yo lo tomo con mucha responsabilidad, con mucha dedicación. Pero repito, es muy comprensible la situación por la que estoy pasando si uno tiene dos dedos al frente, ¿verdad? Para eso están los médicos, están los testigos, están las pruebas. Y a eso me repito. Bueno, pero Junior, si hablamos de popularidad, y esto también le consulta a los compañeros, yo no sé, Luis Calderini está muy callado el día de hoy. No sé si es por la comunicación con Junior o qué. O sea, me gustaría que también puedas aportar, Luis, acerca de lo que estamos hablando con Junior. Pero si hablamos, y le pregunto a ustedes, si hablamos de popularidad dentro, hoy día, de los que quedan en baila conmigo de Paraguay, evidentemente que está Junior. O sea, está Junior, está Fátima, está Marilina. Su presentación. Estoy hablando de popularidad, por eso digo. La presentación donde cantaba con Fátima Pico de Rey, Tim. Totalmente. Hola, Junior. Rosana, te saluda. Yo hoy estoy acá de invitada y le decía a los compañeros que yo como televidente espero ansiosa ver la presentación de Junior y Fátima y coincido plenamente con vos de que son las parejas que más, la pareja, perdón, que más contenido le están dando, no solamente al baila, sino a todos los programas. Hola, Rosana. Sí, yo creo que para eso nos convocaron y definitivamente damos ese tipo de resultado, más allá del pensamiento o la opinión de algunos que están directamente o no involucrados, ¿verdad? Y aparte del público también. Yo creo que se sabe perfectamente quiénes son bailarines, quiénes no, y quiénes aportan un show, espectáculo, y es lo que tratamos de hacer siempre. Ya que no bailo bien, trato de divertirlo a la gente y los resultados están a la lista. Repito, los que nombraron ustedes recién no son las personas indicadas para darme continuidad o no en la competencia. Entonces, para mí me tienes sin cuidado, con todo respeto. Luis, no sé si querés aportar algo, consultar algo a Junior. Porque estás muy callado, por eso no te pregunto. La verdad, para hablar con el señor Rubén Rodríguez, hijo, me hubiese gustado tenerle presente, no de esa manera. Pero creo que no va a ser posible. Y si tuviese el tiempo que tienen la mayoría, con mucho gusto, pero no tengo tiempo, ¿qué va a ser? Bueno, en alguna oportunidad creo que vamos a tener el tiempo. De esta manera, mi conversación con él, me hubiese gustado ser de... Bueno, pero está bien, pero si no tenemos la oportunidad, o sea, si le querés decir algo a Junior, creo que es el momento adecuado. Y que siga disfrutando con el baile que bien le hace. Cuatro estilos ya pasó, yo creo que va a pasar uno más. Y seguirá así. Y como dijo su novia, que van a llegar a la final porque él va con todo para bailar. Entonces, le deseo lo mejor y que sigan adelante. Ah, bueno, pues le querés muchísimo a Junior. Le amo a los dos. Estoy mirando la foto y realmente hacen una buena pared. Bueno, pero eso es irónico. No, no, no. O sea, eso es irónico. Sabés que la miro a la novia y le parece a la mamá. Me encanta. No sé si por ahí viene el amor que le tengo así. Estuve mirando hace horas las dos. Y el nuevo cuerpo de Junior, ¿qué opinión te merece, Luis? Y yo creo que va a llegar bien porque va al... Porque está como hinchado todavía. Eso unos meses va a pasar y eso... A la par con eso, él tiene que hacer actividad... Tiene que hacer musculación. Porque si no, va a quedar ridículo. Eso con una toda marcada y los brazos de una criaturita. A ver un poquito, Junior, no sé si le querés decir algo a Luis. Sinceramente, ahí le causa risa. Lo mismo porque me dijo en un momento dado que yo le daba vergüenza. Después dijo que soy un pobre de cerebro. Yo no tengo más nada que hablar con alguien que me trata de esas fotos. Pero eso es argentino. Lo único que yo quiero decir, no más, es que si yo me hice la operación, era para sentirme mejor. Me parece que... Me parece que soy persona pública, que me he dado a mi público, que tengo que presentarme bien en el escenario. Lo hice por eso y no solamente por el baila. Coincidió nada más. Y estoy muy contento con los resultados. Y sí, es cierto, me falta gimnasio, me falta muchas cosas, pero lo que menos tengo es tiempo. Entonces trato de cumplir con todos mis compromisos, el de padre, el de trabajador, todos los compromisos que tengo. Gracias a Dios, que son muchos. Y voy a seguir dando lo mejor de mí en el baila. Bueno, eso significa que no tenés más nada que hablar con Luis Calderín. Y eso dijiste, Junior, recién. Y mira, nosotros los Rodríguez nos manejamos siempre con mucho respeto a la gente. Cuando a mí tiene el respeto, yo no tengo más nada que hablar. Pero yo le tengo una gran admiración al señor Calderín porque tiene años en el arte y eso para mí marca mucho, la trayectoria es muy importante. Por ende, por ese tema lo respeto muchísimo. Bueno, agradezco mucho, agradezco. Gracias, Junior, por tu tiempo. Muy amable, ¿sí? Gracias, Junior. Muy bien, estoy trabajando y gracias a los Rodríguez. Gracias, gracias, gracias. Agradezco mucho. Gracias por tu tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, por favor. Gracias, Junior.